Buenos días a todos, bueno, la verdad un día muy especial, mando, aprovecho para mandar saludos a mi hermano que es el día de su cumpleaños y bueno, nos vino a visitar. Bueno, estamos haciendo lo que es un recorrido, revisando, bueno, distintas casas, ¿no?, en el cual estamos trabajando. Bueno, en una rehabilitación lo que sería, esto sí, sería, la verdad, un ciento por ciento. Les voy a mostrar este trabajo que la verdad que para mí es increíble, muy difícil que prácticamente ninguna compañía lo hace porque esta casa prácticamente era darla por perdida. Fíjense, este es el problema que tenía esta propiedad, esta propiedad es como que la casa se bajó, entonces todas las paredes, todas las paredes de la propiedad han como quebrado. Entonces esto era imposible porque esto, bueno, todo lo que es una pequeña lluvia, filtraba agua, basement se inundaba, prácticamente digamos que la casa era perdida. Pero bueno, no hay cosas que en esta compañía nos pueda detener y bueno, y este es uno de los trabajos que hacemos también y particularmente es sumamente un trabajo en el cual, como les digo, muy difícil, muy difícil que lo hagan otras compañías porque, bueno, no tienen el equipo, la capacitación de las personas y bueno, lo que es la maquinaria, las retroexcavadoras y todo lo demás. Pero bueno, vamos a mostrarles un poquito más, voy a bajarme un poquito para mostrarles. Ahí están los chicos bajando lo que es el segmento. Y cómo es, para que ustedes vean, que quiero mostrarles en vivo, ¿no? Cómo estaban las paredes, las paredes de esta casa. La verdad que es un trabajo impresionante. Perdonen si un poquito de proliferidad en esta, voy a tratar de bajar. Miren lo que, lo que en sí, cómo estaban las paredes, ¿no? Bueno, esta es la pared original de la propiedad. Esta es, obviamente, se dejó provisorio, se han apuntalado para poder empezar a trabajar. Quienes pueden ver en imágenes, las otras tres paredes no hay absolutamente nada, está toda apuntalada la casa, en el cual se va a empezar a trabajar con todos los nuevos ladrillos, todo el cemento, se va a remover todo lo que es la retroexcavadora, toda la tierra alrededor de la propiedad para poder hacer la fundación completa. Todo, todo, todo nuevo, todo en cemento, la verdad que es un trabajo impresionante. Pueden ver acá, lo tenemos a los chicos. José, ¿qué tal, cómo estás? Perdón, estamos en vivo para la compañía. José, bueno, es el encargado de la parte esta de cimiento, de parte de fundación de las casas de la compañía Muñoz. José, contame un poquito esto, ¿no? Este trabajo impresionante que estás logrando aquí. ¿Están diciendo maravillas? Porque hay que ocupar todo, desde abajo hasta arriba. ¿No se va a quedar todo nuevo? Sí, sí, sí. ¿También va a ser lo mejor? Sí, es lo que estoy viendo, José. Y son las cuatro paredes, no una en reemplazo o dos, sino simplemente que estamos hablando de cuatro, cuatro, cuatro paredes. Gracias, José. Lo dejo seguir. José es el quien dirige, dirige lo que es la obra, pueden ver los muchachos. Él es el encargado, digamos, de dirigir todo este sector, esta área. Y vamos a subirnos y vamos a mostrar el interior de la propiedad, como ya la tenemos totalmente demolida. Bueno, como pueden ver, les voy a entrar a la propiedad y pueden observar aquí cómo la propiedad ha sido toda demolida, ¿no? Los dutos de calefacción, totalmente, totalmente nuevo. Y aquí lo tenemos, bueno, lo tenemos al señor Franklin, trabajando, que es un especialista, es ingeniero eléctrico. ¿Qué tal, Franklin? Buenos días, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo va eso? Pues estamos cambiando todo el sistema eléctrico de esta casa. Como ustedes pueden ver, es cable completamente nuevo. Totalmente nuevo, sí, sí, acá podemos ver el rollo. Sí, estos son todos los cables antiguos de la propiedad. Esto jamás podría haber funcionado. Entonces, todas las casas que nosotros trabajamos, desplazamos todos los viejos y es nuevo todo lo que se instala. Claro, claro. Sí, para dar una casa segura a todas las personas que van a habitar aquí. Claro, espectacular. Sí. Muy bueno, muy buen trabajo, Franklin. Ok. Hasta luego, Franklin. A los muchachos acá, cómo están tirando toda la línea de electricidad. Cómo están trabajando. Bueno, esto, lo que es el interior, ya va a venir la gente de carpintería de ventanas a reemplazar todas las ventanas. Y ya meten la insolación, mete el drywall y ya esto es rapidísimo, rapidísimo. Como pueden ver, las ventanas viejas, como son. Esto, pueden ver que rastros de plomo en toda la ventana, se va a reemplazar a nuevo. Les vengo diciendo, impresionante, que el que están logrando los muchachos, todo ahí está en cimiento, en cemento. En cemento de esta distra casa hay que trabajarla, o sea, por completo, por completo. Gracias a todos por seguirnos y nos vemos pronto. Somos Detort. Somos Muñoz Realty. Más de 20 años generando utilidades en dólares. Ingresá a nuestro sitio web en www.muñozreality.com Haz que tu dinero trabaje por ti. Más de 20 años generando utilidades en dólares.